De 8 a 11, con la conducción de Pablo Fedorco. Presenta la información, Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. 9 de la mañana, 41 minutos, en toda la República Argentina. Ayer contábamos algo de esto que se estaba dando en cercanía de Viedma, el Cóndor, bueno, todo elegido municipal, precisamente, y tiene que ver con medio ambiente y, por supuesto, con reforestación. De este tema y otro, podemos hablar con Gastón Gutiérrez, que es Secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente del municipio de Viedma. Gastón, buen día. Mario Mucerero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mario. Buen día. ¿Cómo estás? Un saludo para tu audiencia. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Nosotros hacíamos referencia, bueno, que todo comienza con el trabajo que venían realizando ustedes, con el área de medio ambiente de la provincia de Río Negro, y cuando se presentó, después de lo que ha sucedido en el verano, y que obviamente ya había pasado en otras oportunidades, pero ahora con un estudio mucho más minucioso y detallado, de por qué se morían los loros barranqueros. Y ahí empieza toda una cuestión, ¿no? Que para nosotros es una comunidad sumamente importante, y para el mundo también, porque es la única de nuestra región, de nuestras costas. Y obviamente recaía en esto de la falta de comida y de lugares propicios para la alimentación en cercanía, y ahí es donde empieza todo el trabajo de ustedes, ¿no? Sí, sí, exactamente, coincidió en simultáneo el proceso que vos mencionás, lo de la novedad por la mortandad en la colonia de loros en el Cóndor, y también con la jerarquización de la Secretaría de Servicios, de Espacio Público y de Ambiente. Al tener los resultados sobre la mesa de los análisis, los laboratorios correspondientes sobre la causal de muerte en la cantidad de ejemplos bastante significativa en el Cóndor, procedimos inmediatamente a empezar a materializar distintas propuestas que nos llegaron de los especialistas que monitorean a la colonia de loros hace más de 20 años. Por eso el doctor Juan Macelo se comunicó desde Alemania con el intendente Pesati, y a través de distintos especialistas en la materia, sugirieron empezar con algún proceso de repoblación y reforestación de especies silvestres del monte rionegrino respecto de la flora, ya que la causal de muerte era la hambruna, provocada por el desmonte en los núcleos del Partido de Patagones, donde se alimenta principalmente esta colonia, la colonia de loros barranqueros más grande del mundo. Por lo que empezamos inmediatamente a tomar contacto con otros especialistas que nos recomendó el doctor Juan Macelo, y también coincide este proceso que estamos llevando adelante desde la Municipalidad de Viedma, con el convenio que se firmó el viernes pasado entre el intendente Pesati y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Dina Migani, para la educación, la concientización acerca de la repoblación y la forestación con especies nativas y autóctonas de la región. La verdad que para nosotros es poder materializar en un convenio y poder formalizar un trabajo y una decisión política que ya se viene dando desde el gobierno de Viedma, y en buena hora lo recibimos y lo celebramos para que no solamente nos sirva para llevar mayor conciencia a la comunidad de la comarca sobre la importancia, no de los loros en sí mismos, sino de la conservación de la biodiversidad de la región, pero también que otras regiones de la provincia puedan empezar a andar este camino. Muchos hablamos de... Por ahí, distintas personas en distintas circunstancias pueden hablar de la colonia de loros como un atractivo turístico, otros como un atractivo social, otros como un atractivo educativo, pero la verdad es que es un eslabón más de la biodiversidad que tiene nuestra región y es tan importante conservar la flora de monte nativo, autóctono y silvestre como la colonia de loros, pero así también como la colonia de halcones peregrinos y todo el resto de la flora y la fauna que compone nuestra región. Estaba pensando en esto que decías y me voy a detener en este proceso que se está dando en Viedma y que tiene que ver con el medio ambiente y que tiene que ver con este plan de reforestación. Arrancamos, si se quiere, por esto, ¿no? Por lo autóctono. Esto ha sido por desmonte, por el paso del tiempo y no cuidar este tipo de especies. Contanos un poco qué es lo que han analizado ustedes y cuáles van a ser o cuáles son, porque ya sé que están trabajando en terreno, ¿cuáles son las especies de las que hablamos en primera instancia? Sí, como vos decís, la causa principal es el desmonte indiscriminado, por eso estamos trabajando de manera minuciosa con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. También se lo hemos comunicado a las autoridades de Idevi, porque, bueno, empezar con este proceso de cosecha en una superficie cada vez mayor sobre la cebolla genera, para poder generar los espacios para esa cosecha, un desmonte bastante avanzado, con lo cual se produce una modificación ambiental que puede generar mucho daño para la región. Entonces, en el análisis de costo-beneficio, nadie frena el desarrollo de la actividad productiva, pero sí tiene que ir a la par de una conciencia ambiental para no provocar mayor daño del beneficio que trae aparejado. Y ahí, a ver, Gastón, te interrumpo un segundo y quiero preguntarte algo, porque indudablemente ustedes ya se meten en terrenos privados, digamos, en campos privados en donde hay un desarrollo económico importante, y lo mencionaste recién, en nuestra zona y que va tomando mucha más fuerza y más potencia. ¿Hay reglas claras desde medio ambiente, desde las esferas de control sobre este tema, digo, provincial y nacional? Sí, las reglas son claras. El tema es poder coordinar entre los distintos estamentos del gobierno, del Estado, tanto municipal, provincial como nacional, para coordinar acciones de fiscalización y control respecto a las superficies desmontadas. Nadie dice que no se puede generar un espacio para un desarrollo productivo. El tema es cuando ese desmonte no está declarado y se hace de manera indiscriminada arrasando con el monte autóctono, que hoy decís no solamente están arrasando con ejemplares autóctonos y silvestres y nativos, sino que se está generando una volatilidad también en el suelo, que modifica el ecosistema, porque esos nutrientes que son arrasados se vuelan de la superficie en la que están, terminan en otro lado, empiezan a modificar otro sector de la biodiversidad, otra región, y la verdad que lo que sucede muchas veces, por ahí con el ejemplo claro de la cebolla, es que por el valor de la tierra en esta región, con dos, tres cosechas de cebolla se amortiza y después los campos quedan desmontados y no se vuelven a utilizar para nada. Y el desmonte ya se generó y tampoco se desarrolla otra actividad productiva por largo tiempo. Entonces ese daño es irreparable de acá a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo es un daño irreparable. Pero también, y por eso en su momento fue una de las razones por la que se trabajó en la presentación de la adhesión a la ley Yolanda, que es sobre la obligatoriedad en todos los niveles del Estado de generar programas de educación y concientización en materia ambiental y de lucha contra el cambio climático, porque muchas veces la maquinaria vial para mantenimiento de caminos, tanto de rutas nacionales como provinciales, para generar, o para mantener la banquina, o para generar cortafuegos en las zonas aledañas a los campos, también arrasan con monte nativo, generando un daño doble. Primero que arrasan con el monte nativo. Y segundo, digo, que ante un avance de un incendio forestal, el monte nativo muchas veces hace propiamente de cortina al arrasar con esas especies y dejar todo césped, o sea, césped, en realidad vegetación amarilla, el fuego avanza inmediatamente. Entonces, en vez de generar un cortafuegos, se generó un daño doble porque avanza mucho más rápido. Por eso, también, más allá de todas estas acciones de políticas ejecutivas que estamos llevando adelante en el marco de la Agenda Verde, poder trabajar sobre la concientización y la educación en todos los niveles del Estado para no generar daños mayores en el trabajo que cada uno le corresponde. ¿Qué te pasa a vos cuando te encontrás con vecinos de Viedma, de distintos lugares, de distintos sectores, y hablan de todo esto? A ver, imagino que creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? En que pasen estas cosas. En que podamos empezar a cuidar de esta manera el medio ambiente. Estas son las herramientas con las que podemos aportar nuestro granito de arena para que todo esté mucho mejor en cuanto a medio ambiente y obviamente que también en cuanto a la flora y la fauna que es tan rica en nuestra zona, ¿no? Sí, sí. Tenemos, a cada paso que estamos dando en el marco de la Agenda Verde, muy buena respuesta por parte de la comunidad, pero también muy buenas propuestas porque tenemos gente de la localidad, de la región, que es especialista en alguna u otra materia, en materia ambiental, tiene conocimientos, tiene experiencia, y nosotros necesitamos nutrirnos también de esas propuestas, teniendo en cuenta que es la primera vez que un gobierno local tiene una clara política ambiental de manera integral. desde la gestión de los residuos, desde la repoblación de la vegetación y la forestación autóctona, de la defensa del río, del cuidado del agua, la conservación de la biodiversidad. Entonces, creo que la comunidad recobra la esperanza en ese aspecto y empieza a reflotar quizás propuestas que en su momento nadie se hizo eco o no se pudieron materializar por falta de visión política y también generando participación activa a través de las instituciones, no solamente de la sociedad civil como clubes, como colegios, sino también hasta instituciones universitarias que se acercan a querer trabajar con el municipio. Es muy interesante todo esto que está pasando. Gastón, no puedo, antes de despedirte, no preguntarte una inquietud y además lo hemos visto, ¿no? Estas estaciones de reciclado que se han puesto en Viedma y creo que ustedes también lo han visto, resultan insuficientes al momento de la recolección, del trabajo que vienen realizando en la recolección. ¿Se ha pensado en poner más, en agrandarlas? Sí, hay dos razones principales. En realidad, por un lado, se va a avanzar en la duplicación, mínimo, en duplicar la cantidad de estaciones de reciclado, pero también que esto, que ya está en marcha, el plazo para la instalación obligatoria de los estos basuros domiciliarios viene a resolver gran parte de este problema. Porque nosotros, tanto desde el municipio como Cotrambi, que está a cargo de la recolección de las estaciones de reciclado, nos encontramos residuos domiciliarios todo el tiempo. Pero también nos encontramos de volúmenes de reciclables que son de los comercios y los comercios van a tener que empezar a llevarlos a la planta de reciclado directamente. Las estaciones de reciclado son para los vecinos. Los grandes generadores, los generadores especiales como los comercios, que por su actividad económica o comercial generan otro volumen y otro tipo de residuos reciclables, pero además tienen un beneficio porque en la comercialización lucran con la generación de ese tipo de residuos. Entonces, van a tener que llevarlos directamente a la planta de separación y reciclado. Porque, como te decía anteriormente, las estaciones de reciclado son para los vecinos muchas veces en las que nos encontramos residuos domiciliarios y otras, los volúmenes de los comercios. Ayer había quedado totalmente limpia y vacía y el día de hoy aparece totalmente desbordada la que está la estación de reciclado de Ituzangó y casi Vinter. Bueno, fue el comercio nosotros ya lo divisamos, fue el comercio que está emplazado enfrente, el que tiró todas esas cajas de residuos recuperables. Pero además, los tira con restos del comercio, restos de la carnicería, restos de la ciambería, lo que le genera un montón de inconvenientes a ellos mismos y a los vecinos que ven alrededor porque los dejan en el suelo y se acercan por supuesto los perros. La verdad que, sí, nos encontramos con estas situaciones a diario, ¿no? Y ahora que están detectadas, bueno, empieza un trabajo más minucioso que tiene que ver con esto de dar aviso y obviamente que se empieza a aplicar la ley, ¿no? Como el tema del maldío, como el tema de un montón... Exactamente. El día de ayer ya empezamos con la capacitación, a terminar con la capacitación de los inspectores y para la semana que viene ya seguramente tengamos en marcha una primera etapa o una parte del cuerpo de inspectores de la Secretaría de Servicio de Espacio Público de Ambiente para que pueda avanzar en la fiscalización y el cumplimiento de estas dos ordenanzas que vos mencionás. La que regula el poder de policía ambiental por parte del municipio y la otra la de la limpieza de los terrenos baldíos ociosos. Nada que ver con el cuerpo de inspectores que está trabajando sino que se van a dedicar directamente a estas cuestiones. Exactamente a lo ambiental y al servicio público. Bien y vos dijiste tienen poder policía ellos van a hacer la multa van a poder hacer la infracción o directamente son quienes comunican a priori. No, no, no van a hacer van a labrar las multas correspondientes el cumplimiento de la ordenanza 85-27 que regula el poder de policía ambiental y insta a la obligatoriedad del sexto de basura domiciliario pero también al manejo de los residuos por los grandes generadores generadores especiales y comercios y la de los terrenos baldíos ociosos. Bien, perfecto. Gastón, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias. Voy hasta cualquier momento. Un abrazo. Que siga bien. Gastón Gutiérrez charlando con nosotros. Bueno, la verdad que hablamos de algo muy interesante y también te enteraste de algo muy interesante que a partir de la próxima semana algo que venimos pidiendo, ¿no? Un área que directamente maneje fuera de lo que tiene que ver con inspección, con comercio y demás estas cuestiones. Viedma lo está implementando la semana que viene empiezan a trabajar entonces. Charlábamos con Gastón Gutiérrez Secretario de Servicios Espacios Públicos y Ambiente de la Municipalidad de Viedma. 15,9 la temperatura 87% de la humedad faltan dos minutos para las 10 de la mañana. Presentó la información Arena Distribuidor Oficial del Grupo Arcor